Mantener el estilo es importante en la cuarentena. En medio de esta montaña rusa de emociones en la que nos embarcamos por las noticias, la incertidumbre y la soledad, debemos buscar refugio en cosas que nos hagan sentir bien y que disfrutemos. Estás pasando el día en pijama o vestida con lo primero que encuentras en tu armario. Tu ropa nueva se muere de risa, solitaria e inútil. Estás aburrida, preocupada, desganada y el vestirte o maquillarte no te parece interesante para nada. Hay que hacer un cambio rápido. Ha llegado el momento de dejar atrás esa actitud. Sacúdete, fuera esa vagancia que no te lleva a ninguna parte y ponte manos a la obra. Abre tu armario, tu gaveta de maquillaje, tus perfumes y accesorios y decide que en medio de esta etapa de recogimiento forzado vas a ser de nuevo tú. Verás como darte un largo baño con aceite perfumado, ponerte crema humectante, vestirte cómoda pero siempre muy guapa. Esos zapatos deportivos que te encantan, arreglarte el pelo y maquillarte te va a ayudar muchísimo. Verte arreglada y cuidando de ti será un cambio psicológico maravilloso y el resto del día será mucho más productivo. Sácate una selfie cuando estés lista y verás la diferencia respecto a la que era solo un día atrás. La transformación será positiva y cuando el confinamiento haya terminado habrás evitado convertirte en la sombra de la mujer coqueta de meses atrás. Quizás sea el momento de checar tu armario y regalar las prendas que realmente nunca te han gustado y que guardas año tras año. Y también el poner a punto las cosas que sí te gustan. Verás qué bien te sientes. Pero también cuenta el ambiente donde vives, la cotidianidad que te acompaña en tu casa, como por ejemplo alguna vajilla que tienes guardada hace mucho tiempo o el cubre cama que no has puesto para esperar una ocasión especial. En fin, muchas cosas por las que puedes hacer uso. ¿No crees que es el momento de disfrutar estas cosas tan lindas? Sí, lo es. Y nunca tu hogar lucirá más bello, más acogedor, más tuyo que disfrutando tus objetos tan especiales.